Ay 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 vamos 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 Mese ruido,ese ruido ,esta bulla,esta bulla esta bulla Mavule,es un batallón,alim claro Batallones,mira qué es lo que pasa cuando hay batalla después de una Red Bull matallones Everyday baby Jodnos Ahh 1,2,3.4 y45 outs de 4 1 y 1 cruzado en cruzado cálmate que Dan tres vueltas para aquí Digamos que es un minuto compartido Empieza Sazzo Once ¡Sagre! ¡Sagre! ¡Vamos Sazzo! ¡Y se los damos en 3, 2, 1! ¡Tengo Pum! ¡Pero igual a definirte! ¡Uno es que chazo! ¡Es demasiado triste! ¡Te lo pago mientras se lo piste! ¡Que rápido te vendiste! ¡Que rápido te vendiste! ¡Mira como te aniquilo! ¡Tú eres la copia de Papo pero después del fentanilo! ¡No! ¡No tienes estilo! ¡Y tú pareces un transformista que en la esquina se vende con hilo! ¡No! ¡Y si lo vende porque vendo morbo! ¡Estando con estilo! ¡Eres marico! ¡Menor! ¿Qué te pasa? ¡Soy rapero! ¡Tú tienes pinta en Texas de ser un taquero! ¡No hablo de taquero! ¡Si no eres ni veloz! ¡Y esta claro perro que te traigo en la O! ¿Por qué no te escucho? ¡Te pegó fue todo! ¡O lo mamaste en la revuelta en todo que se te fue la O! ¡No! ¡No me digas pinta! ¡Yo lo traigo y estos guachos bailan! ¡Tengo tanto flow para que no se distraigan! ¡Mis guachos son bien fentaninos! ¡En Persimania! ¡En Persimania! ¡Yo prefiero tomarme una piña acuelada en la isla de Tasmania! ¡Que le traigan una falda a la niña! ¡Yo soy un vaquero y pediste el taco de pastor sin piña! ¡No! ¡No uso condón! ¡No tienes talento! ¡Nunca don! ¡Estás hablando menor! ¡Habla de coca con piña! ¡Eso es poison! ¡Yo te hablo de pasión! ¡No! ¡Mira escúchame! ¡Yo no hablo de la mujer! ¡Mi papá me usaron condón porque mis papás si me quisieron tener! ¡No! ¡Porque me hicieron con amor! ¡Tú eres un resentido porque tú naciste por error! ¡Ay! ¡Naciste por error! ¡Que es lo que pasó! ¿Porqué rapeaba dos? ¿Qué pasa es que Soso se cayó? ¡Sabe que no puede usar las métricas en frente del box! Yo soy Soso. ¡Tú eres Saso! ¡Y hablamos de resentidos! ¡Háblame tú claro. ¡Hijueputa! ¡Qué malparido! Está claro que te gano en flow y en contenido Tú te invitaste a tu nombre, yo me puse mi apellido ¿Cómo es eso, mamá huevo? Siempre te enseño En esta mierda tú eres demasiado pequeño Estás hablando, en rap yo te enseño Él no tiene voz, pero por lo menos en Red Bull cumplió su sueño Yo fui para Red Bull en Venezuela, en mi propio país Te pesta mi nombre, mamá huevo, por mi que aquí Tu baby, la monto arriba de ti No te rías, que rapeaste y juro que nunca te oí ¡Bien! ¡Pasa Dios, cobalo! 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 El jurado, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? A la cuenta de... ¡Tres, dos, curros! Se las lleva Soso y Gabo Un aplauso para aquí y para acá ¡Masak,ymph redes, cobalo! ¡Buen,双, Civic! ¡Que digo a ti, si vas! ¡¡De avenue, activa, activa, activa! ¡Adiós, adiós, activa! ¡Que habla claro! ¿ kalian sorrir? ¡Sos não saudias!